Muy bien, Mariana, platícanos, es tu primer partido con las Esmeraldas de León, la primera vez que juegas aquí en el Estadio León. Pues que nos platiques primero la sensación, ¿cómo te sentiste? No, la sensación buenísima, sentimos el apoyo de la afición desde antes de llegar, así que cuando entramos fue todo muy lindo. Entramos en un partido que ya estaba caliente, que estaba complicado, y bueno, entramos de la mejor manera, creo yo, concentradas y lo pudimos sacar adelante. En temas meramente del juego, ¿cómo te sentiste con tus compañeras ahorita ya como tal, jugando? No, como todo es un proceso, hace poco que estamos, pero bueno, este equipo tiene muchísima actitud y creo que hoy lo pudimos sacar adelante con eso. A veces toca hacerlo con los pies de manera técnica, hoy tocó hacerlo con la actitud, creo que hoy podemos sacar el partido por eso, y la verdad es que a mí me llena de orgullo que este equipo tenga eso, por sobre todo. Hoy afortunadamente dividen puntos ante América, que no era un rival sencillo, ¿qué sientes de esto? No, como te dije, creo que fue un sacrificio enorme y al final creo que lo podríamos también haber ganado si jugábamos unos minutos más. Creo que el equipo tomó confianza en el segundo tiempo, que salió con otra cabeza, con otra concentración. Y bueno, logramos el empate, queríamos más, siempre vamos a querer más, pero bueno, no es poca cosa contra América. Contra, perdón, has sido nominada al Golden Foot, junto con Jennifer, como son representantes de la Liga MX y Feminis, compartiendo nombres de gran renombre a nivel mundial, ¿cómo te sientes en esta nominación? Ah, bueno, tranquila, la verdad es que es algo que no me esperaba, pero bueno, son los frutos de tantos años de trabajo, eso no va a hacer que me desvíe de todo el trabajo que vengo haciendo, así que tranquila, si me toca ganar algo, lo disfrutaré, y si no seguiré entrenando normal. Creo que sería un premio a mi carrera, pero no me quita nada de lo que ya viví. Luego de la clasificación a la Copa del Mundo y su llegada al Club León, ¿cómo te has sentido personalmente a comparación de otras ligas donde has estado? Ah, bueno, después de la clasificación, obviamente, todas muy felices, y bueno, haber llegado acá para mí es un paso muy importante, la Liga Mexicana es muy competitiva y bueno, feliz de estar acá. Muy bien, ya para cerrar, un mensajito para la afición que te está viendo, que hoy se entregó mucho al equipo. No, agradecerles por todo lo que hicieron durante todo el partido, cuando íbamos con el resultado abajo, cuando lo teníamos ahí, la verdad que es impresionante sentir tanto cariño y ojalá que sea así siempre. Muchas gracias.